¡Feliz! 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 Señoras y señores, se va a romper el récord mundial Armando, un cubo de Rubik. ¡Tres, dos, uno! ¡Armando! ¡Vamos, Sofía! ¡Sofía! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡¿Y dónde están los fans? ¡Eso, mi jefe! Eres muy buena con el cubo de Rubik. Gracias. ¿Cómo hiciste? Práctica, una serie de algoritmos que debo repetir y ya, pasos. ¿Ese es el secreto? Es el secreto. ¿Quiénes te acompañan? Mi papá y Arley, el novio de mi mamá. Ok, perfecto. ¿Cómo empezaste en esto de la música? Yo comencé a la edad de ocho años cuando mi mamá me compró un bafle. Entonces ahí empecé a hacer karaoke. Entonces mi mamá me dijo como, oye, cantas muy bonito. Y yo no me la creía. Entonces mi nana, la que me cuidaba, fue la primera que me inscribió en un concurso. Y lo gané. Y ahí empezó todo. Cuéntenme un poquito, ¿qué es lo que más admiran de Sofía? La capacidad que tiene Sofía para enfrentar y purgar sus miedos. Y la capacidad que tiene para transmitir emociones con la música. A mí me parece extraordinario eso de mi hija. Caballero. Ella es la luz en la casa. Y fuera de eso nos ha unido. Pues él, el papá y yo, el padre. Somos un equipo y todos gracias a ella porque gira alrededor de ella. Sofía, definitivamente este es un ejemplo muy bello de unión familiar gracias a la música. Seguro te estás sintiendo súper orgullosa. Demasiado. Amo a mi familia y amo el ejemplo que me están dando. Una última pregunta antes de que te vayas. ¿Cuál es ese algoritmo que tú necesitas para triunfar? Es la confianza. Y tú tienes muchísima. Claro. Bueno, Sofía, tú me tienes muy sorprendido, pero ha llegado el momento para que sorprendas a los tres entrenadores en el Diamante de la Bosquets. Vamos a despedirla con un fuerte aplauso, por favor. Hermano, ¿qué estás dispuesto a hacer si los entrenadores se giran? Si los entrenadores se giran, yo me rapo. Me rapo, me rapo. ¡Ja, ja, 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 ja! Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. No llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude. Luzé tus labios con mi boca y te entregué mis besos. Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. No lloraré porque sé que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz. Porque solo pensaba en ti, que yo aprenderé amarte como tú lo decías. Y debo decir adiós. No, 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 no. Y hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré porque sé que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz. Porque solo pensaba en ti, que yo aprendería amarte como tú lo decías. Y debo decir adiós. No, 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 no. Te voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y debo decirle a ti, que yo me he intentado varias veces. Pero pues esta vez sí tuve esta grandiosa oportunidad de venir a presentarme en este diamante y conocerlos a ustedes. ¿Y eso qué nos enseña Sofía? Que hay que perseverar. Hay que seguirlo haciendo hasta que se nos dé la oportunidad, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo también quisiera tener esa oportunidad de que estés en mi equipo. De que esa voz tan bonita que tienes y esa actitud tan linda, esa sonrisa y esas ganas de cantar, hagan parte de mi equipo CEPEDA. A mí me gustaría mucho. Así que por favor ojalá que me hagas feliz y me des esa dicha, ese regalo de tenerlo. Es tu voz en mi equipo. Bienvenida a La Voz Kids de todas maneras. Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¿Qué tal esa emoción que dos hombres como ellos, tan talentosos, artistas, tan consolidados, con una carrera tan linda, se peleen por ti? ¿Estás lista para escuchar sus argumentos? Claro. Que se peleen por ti así a muerte. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Pero oigamos primero allá atrás. Bueno. Todo ahí y después me voy para allá. No, pues Sofi, hoy no solo me cantaste, sino que me contaste una historia. Esta canción de Cani García yo la había escuchado varias veces. Y sabes que hay canciones que a uno le encantan y uno como que vibra con ellas y son esos clásicos, pero como que uno nunca les había terminado de prestar atención a cuál era el mensaje que decían. Me pasó con esta canción y gracias a ti logré por fin entender esas palabras que Cani escribió tan hermosas. O sea, Cani nunca te... ¿Qué? ¿Yendo a Cani nunca oíste las palabras? No. No, pues no. Mentira, mentira. Me ha pasado con muchas canciones de Cani. Sí me ha pasado que escucho las palabras profundamente como la que cantó el año pasado aquí. ¿Te acuerdas? ¿Qué lindo fue eso? La verdad es que yo me iría con cualquiera de los dos. Los dos son estupendos, buenmosísimos. Unos más que otros. Calentosísimos, componen los dos divinos. Cuando cantan juntos, son increíbles. Cuando están sentados ahí, son terriblemente humanos. Estás en un problema de un tamaño grande, pero es un problema bonito, porque cualquiera que escojas es maravilloso. Así que te toca escoger y aquí te va a acompañar, porque no te puedes equivocar. Si dices Cepeda, no te equivocas, eso es Yata tampoco. Usted sabe. Sí, sí, sí. Va a ser una sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver. Así que ánimo. Lánzate a decir ya para qué equipo te vas. Baja, no sé si dices los dos, pero arrancas por Yatra. Es que no puede irse con los dos ya. Sí, pero dice, me voy con Yatra. Y después Cepeda, te quiero. No, no, no. Cantas muy lindo. Vamos a ver, San Luis. Cantas muy lindo, Yatra. Me gustan todas sus canciones, pero... ¿A quién le va a tocar esta vez? Le echa flores a los dos, pero sí. Dios mío. Nuestros corazoncitos. No, si ya vemos acá. Ah, tú llegaste decidido. Ella viene muy segura. A la una, a las dos, y van a ser las tres. Y hoy ya me voy a amar. Con Cepeda, ¿eh? Ah, bien, gracias. Cepeda, ¿quién? Bienvenida. Gracias, muy feliz. Te hice un gran regalo hoy. Gracias. Bienvenida a la voz, kids. Bienvenida al equipo Cepeda. Y nos vamos a saludar con la familia. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!